ok a ver en esta ocasión les quiero hacer un pequeño vídeo a ver voy a tratar de ser lo más breve posible pero es para explicarles una reparación con el problema que tenía mi pedalera gt10 con el pedal de expresión que era en el momento en el que quería calibrar el pedal me decía que estaba fuera de rango al bajarlo al subirlo no se podía utilizar entonces lo que hice fue ir con un amigo técnico de hecho es un excelente guitarrista y un excelente amigo de la vida se llama julio y bueno julio lo que me enseñó fue a destapar aquí esta es la parte de atrás de la pedalera como lo ven y aquí es donde viene el potenciómetro puesto en este vídeo no voy a tener tiempo de hacerlo de día que ya voy a armar mi pedalera y me voy a ir a trabajar mañana y ya no voy a parar el fin de semana así que bueno esa es la parte donde va el armado a ver si se logra ver aquí originalmente viene una con una placa y este es el potenciómetro original que traía y venía montado en una plaquita y mi amigo julio lo desoldó de ahí y hizo sus pruebas con el calibrador o con el multímetro no sé cómo se llama el aparato para medir la conductividad y el resultado resultó el resultado fue que de las cuatro patitas que vienen soldadas solamente tres de ellas conducen a este conector que está aquí y se va por estos cables entonces él seleccionó estos tres cables vienen aquí de color rojo blanco y blanco él me hizo el favorzote para no confundirme después de volverlo en rojo blanco y amarillo y me puso aquí un escrito rojo blanco y amarillo no sé si lo que no sé si lo alcanzan a ver indicando que las tres patitas del potenciómetro cuando llegaran iban a ser rojo blanco y amarillo y él a la mano tenía un potenciómetro de 25k que es éste este que está aquí y lo puso pero tenía un pequeño problema también a la hora de calibrar y me estaba dando el mismo problema que el original entonces me dijo él que probablemente tenía que checar con valores de potenciómetro diferentes y ya esa tarea me quedó pendiente y así estuve utilizando mi pedalera por meses a veces me agarraba a veces no y no era muy latoso mis compañeros de la banda pueden saberlo que cada vez que les decía me decían en el setlist tal canción si utilizaba un guami y era imposible y les decía pero me déjame reiniciar mi pedalera y tenía que reiniciar la varias veces hasta que ya funcionaba y bueno el chiste de que la reparación para que se amolde aquí un potenciómetro que no es el original o sea con cualquier potenciómetro de guitarra para que se amolde a una pieza tienes que hacer un trabajo artesanal de rebajarlo porque es una media luna lo que es la forma que queda digo esto es muy oscuro estoy tratando de que se alcance a ver la forma del potenciómetro miren aquí se puede ver en lugar de ser redondo es una como media luna así que lo que se hace es una máquina rotatoria que tengo aquí con una broca como de diamante esta broca con esta broca se se rebaja este lado de esa manera se le da con gracia hasta que logras obtener esa misma forma como de media luna en un potenciómetro normal común y corriente y bueno la buena noticia es de que descubrí después de hacer pruebas con potenciómetros de hice prueba con potenciómetro de 10k de 25k que es el que puso mi amigo julio e hice una prueba con uno de 200k me parece o 220k hasta que vi un vídeo en portugués aquí en youtube bueno en youtube de un amigo que pues hablaba portugués no lo entendía muy bien pero se alcanzaba a entender que el potenciómetro que utilizó era uno común y corriente de guitarra de 250k así que pues afortunadamente tenía ahí algunas refacciones y tomé este que ven que ya está puesto de 250k y ya nada más soldé en el orden que dice aquí hice la calibración ajustarlo más o menos y ya el resultado fue el óptimo vamos a taparla vamos a conectarla y ya les voy a mostrar para finalizar como es que ya quedó lista para usarse ahí está iniciando vamos a ir a sistema vamos a ir a calibración de pedal damos enter vamos a ponerlo al mínimo enter ok vamos a ponerlo al máximo enter ok y ahora me pide checar el 3hub ahí está bien y vamos a darle ok y por fin está completo y esto me salva el pellejo porque tengo un fin de semana ocupado con presentaciones y la utilizo bastante estas pedaleras que para mi gusto son excelentes espero en mi cumpleaños que ya se acerca poder recibir como regalo por lo menos la GT100 para estar un poquito más actualizado y ya sería como un regalo de los dioses están muy caras la GT1000 que he escuchado cosas fenomenales de ellas y que se habla muy bien del sonido etc pero bueno pues ya para no hacer largo el video ahí se los dejo el potenciómetro de reemplazo puede ser cualquier potenciómetro de guitarra rebajado artesanalmente para que tenga la forma de media luna como este y como el original se acomoda en ese orden de los tres cables que ya vieron y bueno eso es todo ahí se las dejo la solución pues yo mi canal es para otra cosa yo tengo un canal de música en vivo pero pues si me dan likes pues ya llevaba cerca de dos años con el problema y lo acabo de solucionar y quisiera alegrarle la vida a algún otro compañero guitarrista que necesite esta información sale nos vemos en la siguiente en la siguiente en la siguiente Gracias por ver el video